Pero con una precuela ya anunciada, los fanáticos de una de las series más exitosas de la historia de la televisión no tendrán que esperar demasiado para llenar el enorme vacío que ha dejado la serie después de ocho años. George R. Martin, el autor y creador de Game Grados Fahrenheit Trones, se refirió en una ocasión al episodio piloto de la precuela como Tell on Night, pero tuvo que dar marcha atrás y decir después que aún no tenía título. Tell on Night fue, en efecto, el nombre del episodio 3 de la octava temporada de Game Grados Fahrenheit Trones, donde el Rey de la Noche intentó conquistar Poniente. Sea cual sea el nombre, la serie arrancará años antes de los eventos que se dan lugar en Game Grados Fahrenheit Trones, lo que significa que ninguno de los personajes que has amado o odiado durante los últimos ocho años estará vivo aún. Según HBO, productora de la serie, la precuela narra la caída del mundo desde la época dorada de la era de los héroes hasta su hora más oscura, según HBO. Desde los horribles secretos de la historia de Poniente hasta el verdadero origen de los Caminantes Blancos, los misterios de Oriente y de los Starks. Solo una cosa es segura, no es la historia que creemos saber, dice en la página web de la productora estadounidense. La era de los héroes se refiere al periodo de tiempo en que los hijos del bosque hicieron un pacto con los primeros hombres, y que trajo la paz a Poniente. Y la hora más oscura es una referencia a la larga noche, cuando los caminantes blancos descendieron por primera vez al mundo, perturbando esa paz y trayendo el invierno salvaje que duró años. La nominada a los Carnaomi Watts, que protagonizó filmes como King Kong, es, hasta ahora, el primer gran nombre que se ha confirmado para formar parte de la precuela. Los fanáticos especulan que podría interpretar a Nisa Nisa, la esposa del legendario héroe Azor Hai, conocida por empuñar una espada ardiente llamada Ligbringer, aunque eso todavía no está confirmado. Jammie Kamp-Belbauer, también conocido como el joven Geyert Grindelwald en las primera entrega de las Reliquias de la Muerte, de Atlea Jobs, y Bestias Fantásticas, Fantastic Bests, también participará, al igual que Jonsi, el maestro de Dr. Bo, y Georgie Enley, o Lucy de Crónicas de Narnia. Cassie Blois, de HBO, le dijo a The Hollywood Reporter que no hay calendario, y agregó, si hacemos un piloto y una serie, nada se va a emitir en HBO hasta al menos un año después de que acabe la temporada final. Así que eso significa mayo de 2020 como lo más pronto, pero es posible que necesitemos todo ese tiempo para recuperarnos de la temporada 8 de todos modos.